Música Lo que hemos expuesto en esta exposición itinerante son lo que llamamos unas celdas de drenaje. Música Son unas estructuras de plástico hechas con plástico reciclado. Son este tipo de estructuras y sirven para gestionar el agua de lluvia urbano con un sistema distinto al convencional o al alcantarillado. Lo hacemos con polipropileno. Lo que nos gustaría es avanzar, ampliar, participar e impulsar todo lo que es el proceso de recuperación del plástico para su proceso e inyección y convertirlo en estas estructuras que actúan después como filtro para el agua de lluvia permite el aumento de superficies vegetadas que actúan de filtro atmosférico y también para bajar la temperatura en las ciudades. Música Es una muestra de una aplicación que se hizo con estas estructuras hace ya más de 15 años y está formado por esta estructura en superficie rellena de césped, de tierra para que salga del césped y soporte el peso de los vehículos. En definitiva, lo que pretendemos es restaurar en la urbe el ciclo hidrológico natural que la urbanización o impermanización del suelo fracturó y sigue fracturando. Música 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 Música